¿Qué es lo que se está evaluando diariamente al personal que labora en este ayuntamiento? Para saber cuáles son las actividades que realiza. Fue lo que nos mencionó la Oficial Mayor Ana María Rodríguez Saldaña. Sí, muy buenos días. Bueno, pues yo creo que es parte de un cambio, de una evaluación del trabajo que estamos realizando. En una reunión que tuvimos con cada uno de los funcionarios, de los responsables de cada departamento, el presidente nos hizo algunos señalamientos y es el resultado de algunos cambios que sí se están dando internamente. Por mencionarte alguno, lo que es DIF municipal, se hizo dos cambios con compañeros que ahí se encontraban. Algunos se pasó a giros mercantiles y otras de las personas se pasaron a la UBR. Entonces, pues esa es parte de un cambio y de que todos estamos muy atentos y que podamos desarrollar nuestro trabajo en el lugar que nos indiquen, ¿verdad? Y yo creo que habla de una persona responsable y que donde lo pongan, pues va a desarrollar su trabajo eficientemente. Mira, efectivamente, bueno, ya se implementó un mecanismo diario. Cada departamento tiene que rendir un informe al ciudadano presidente. A más tardar a las 14 horas tenemos que dejar en manos de su secretario particular o en la secretaría particular del presidente una tarjeta informativa. Y a su vez, al fin de la semana, ¿verdad? También tenemos que rendir una tarjeta y por mes vamos a hacer un recuento de todo lo que se desarrolló durante la semana con el mismo mecanismo, entregándolo a la secretaría particular del presidente. Entonces, de ahí se evalúa el funcionamiento y el trabajo que está realizando cada uno de los funcionarios. Gracias. 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 Gracias.